Closed Captioning by Conde se puede? La mascarilla no se ve? No se ve! Con su свое audio en el ejercicio Por mi casa Porque es difícil? Y papá no, no, no. Cuando empezó todo esto del virus de la corona, me empecé a preocupar porque acá necesitábamos ponernos mascarillas para salir a la calle. Al principio no era obligatorio, pero mi papá lo tuve que llevar al doctor y tuve que poner mascarilla por la edad que él tiene y fue imposible comunicarse con el doctor y no comunicarse conmigo, no lo podía traducir. y por eso pensé la mascarilla transparente. Mi hija me mandó un mensaje de Facebook que había un grupo de niños de robótica de un colegio que estaban en la casa sin hacer, no van al colegio por el corona, que querían donar máscaras transparentes, las grandes, que las imprimen en una impresora 3D. Y yo los llamé. Bueno, cuando tuve la mascarilla del primer prototipo me sentí muy, muy emocionada. Solamente el que tiene padres sordos puede entender lo difícil que es comunicarse y ayudarlos en esta época. Y fue una emoción increíble cuando le mostré esto a mi papá, mi papá se emocionó, mi mamá bailó, fue increíble. Obviamente creo que se puede distribuir a todo el mundo. Yo creo que hay una necesidad muy grande, no solo para personas con discapacidad auditiva, sino para doctores, para profesores, para articularias, para todo el mundo, también para niños que necesitan ir al colegio con las mascarillas. Yo creo que, como lo hacen acá, es muy difícil cuando no se pueden leer los labios. Yo creo que también para ti, si no ves los labios es difícil comunicarte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.